Con palabras sencillas quiero decirte Me gustas, te pesa la cabeza Es más claro que el agua que te necesito Me gustas, tu hábito completó Y es que tu visa es incomparable La naturaleza fue buena contigo Hice la elección correcta De elegirte para estar siempre contigo Me gusta todo de ti Tu sonrisa, tus ojos, tu cara Y esa forma tan dulce de hablarme Si me besas, me llevas al cielo Siento ser el aire Me gusta todo de ti Eres único por dentro y por fuera A tu lado todo está perfecto Eres más de lo que yo merezco Y sin duda alguna, cuánto me gustas Y es que tu visa es incomparable La naturaleza fue buena contigo Hice la elección correcta Y elegirte para estar siempre contigo Me gusta todo de ti Y eres único por dentro y por fuera Y eres único por dentro y por fuera A tu lado todo está perfecto Eres más de lo que yo merezco Y sin duda alguna, cuánto me gustas Y eres único por dentro y por fuera